Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, a Luis Les traemos una nueva entrega de Staff el Zombie, rebelde sin pulso, y continuamos donde lo dejamos. Siendo una mano. Pero no se preocupen, nos vamos de aquí. Vamos a entrar por el respiradero. Que recordemos que aquí hay dos caminos. Y voy a tirar creo que por aquí. Y con esto haremos una rebelión en la prisión. Creo que era por aquí. ¡Oh! Y ahora con la E, poseo a la gente. ¿Puedo abrir la puerta, gente? Gracias. ¡Ja! ¡Tiene miedo! ¡Ven aquí! ¡Ain! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Mamón! Dice, ok, ok. Estoy muerto. No me pegues más. Esto es porque he ido poco a saco con el policía. Y el preso se preocupa por el pelo, ¿eh? Por el pelo. Dice, mi pelo, mi pelo. Abre. Vamos, preso. ¡No! Vamos presos, salgan de aquí. ¡Vamos todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! Yo me voy a esconder. ¡Vamos, mis niños! Estos para afuera. A ver. ¡Venga, a dormir! ¡Vamos a por los policías! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. No me ha dado tiempo. Yo lo he intentado, ¿eh? Y aquí está nuestro buen staff. Que hay que salvarlo. Muy agradecido, hombre. Mira como te doy las gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! Y de nuevo... ¡Celéguenos! ¡No quiero morir! Bueno, ¿qué? ¡Amigo! ¿Tenéis aquí encarcelado contra mi voluntad? ¡Eh, hijo de Puribel! ¡A la vez y te acuestas ya! ¡Vamos a por cerebros! ¡Oh, soy yo! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡No le peguen al preso! ¡Sí, dice! ¡Mi brazo de trabajar! ¡Calla ya! ¡Me cago en su puta madre! ¡El antidisturbio! ¡Pegándole a la gente, tío! Voy a atacarle por la espalda. Mi brazo de trabajar Cállate Y continuemos Únete a mi No, 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 el madero, aléjate, aléjate, aléjate Ay, me voy que me quitan del tabaco, tío Por acercarme Me está bien empleado por acercarme Mira que sabía que, digo, si estoy fatal, no te acerques a él Bueno, vamos a repetirlo desde el principio Y tú También Oye, 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 ¿qué haces pegándome? Venga, vamos Los cerebros Asesino Mira, los presos van a por el antidisturbio Gracias por hacerme el trabajo Eh, señores, señores Señores, no me peguen Y vean la verdad La verdad De los zombies Vamos Vamos, comeroslo Vale A ver, mis niños Vamos, todos para acá Que se ha quedado sin brazo Vamos, todos Cogidos de la mano Asesino Toma, cueco Oler, con el policía como dispara Cómelo Ahí Bon apetit Vamos, todos A ver, la mano, la mano, la mano No era con la H ¿Con qué soltaba yo la mano? No me dejas soltar la mano, tío Que la mano es para poseer a la gente Stop ¿Se puede agachar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver con qué tecla es No puedo Ahora ¿Pero con qué tecla la han puesto, tío? ¿Qué tecla la han puesto a la mano? No es la H La Q Amigo Vamos No cargue ¿Qué era la Q? ¿Qué letra es la que han puesto para...? No A ver, venimos de aquí Ay, mis niños Que estoy aquí un poquillo pollardado No me han quedado, se han movido Eh, ¿y ese policía en medio? Vamos, que tenía que ir Vamos, zombies Comeroslo Vamos Por fin habéis reaccionado, hombre A ver La comisaría de policía Está zombificada Ahora Venga, 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 venga Vente pa' acá, pájaro No sé por qué me buscan, tío Yo no hago ningún mal a nadie Mierda A ver Mis niños Vamos A ver ¿Era la Q? La mano la han puesto a la Q, tío Vamos a reírnos Dejarme a este Dejarme a este Que nos va a servir Dejarme a este Que me va a servir Mierda Esto es tan divertido Como siempre, tío Fíjense en el antidisturbio El escudo pone Bienvenido, passball Bienvenido, tío A ver ¿Quién me está pegando, tío? ¡Oh, le quito la pierna! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! A ver Carga, 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 carga Carga, carga ¡Vamos! ¡Feliz aquí! ¡Ay! ¡Mierda! Venga, carga Sigue cargando Vamos Lo único malo Es que no me estoy comiendo cerebro Mira, suéltalo Que no estoy comiendo Ni un cerebro, tío ¡Uy! ¡Le volé la cabeza! ¡Uf! 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 Mira para el agua A ver, recupérate ¡Uf! 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 ¡Dios! Aquí está el cinti y la madre Y yo sin poderes, tío Ni tengo el cuesco Ni para tirar las granadas Estas de vómito ¿Y no me quedan zombies aquí? Venir aquí Venir aquí ¡Uf! A ver si consigo ir de uno en uno cargándomelo A ver, aquí no queda ninguno ya No queda ningún zombie Vamos, venid para acá ¡Uf! Es que estando solo Si al menos tuviera alguna granada Estas de vómito Podría hacer algo Pero es que Solo ¡Ay! ¡Que lo! ¡Que traiga pilladas aolas, tío! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, mis zombies! ¡Nos van a car... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, me recupero Gracias por distraérmelo ¡Mi brazo debe trabajar! ¡Acuéntate! ¡Acuéntate! Díganme que esto no es un juegazo, tío ¡Para tu ca... ¡A tu casa! ¡Le ha saltado el brazo! ¡Cómelo! ¡Sí! Y ahora la policía... ...trabaja para mí... ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! Bien, esto... ¡Eh! Están por aquí, están por aquí, están por aquí... ¡Mes niño, ¿dónde estáis? ¡Mierda! Creo que el policía le está dando a él... ¡Ven aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Acá ya! ¡Venga, coméroslo! ¡A por él! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡La comida! ¡Venga! ¡Sólo quedabas tú! ¡Y ya eres de los nuestros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Oh! No pienses mal... ¡Horror! ¡Ey! ¡Michael Jackson! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No puedo, no puedo, no puedo... Y recuerden que... ¡Nos vemos en los juegos, pecador!